Para, estos son casos, para menores de un año tenemos 119, de 1 a 5 años tenemos 116, de 6 a 10 años 202, de 11 a 15 años 427, de 16 a 20 años 1,008, me voy a seguir Fernando para que tengas el panorama, de 21 a 30 años 6,996, de 31 a 40 años 9,353, de 41 a 50 años 9,704, de 51 a 60 años 8,132, de 61 a 70 años 5,034, 71 y más 3,462, es cuanto en casos menores de 18 años sí tenemos 1,157 en total.